Ahora veamos cómo hacer tu proyecto relevante y claro. En tu plantilla de proyecto final, anota los datos duros que le den fundamento a tus argumentos y que brinden relevancia a tus ideas. Dales forma para hacerlas impactantes. Y posteriormente, piensa en un orden lógico, utilizando una o varias figuras narrativas que le permita a tu audiencia seguirte con claridad y a ti expresarte con fluidez. Entonces, vamos a ver en el proyecto final, en la plantilla, cómo lo resolví para que te sirva como referente. Aquí encontrarás cuatro recuadros, suponiendo que tienes cuatro argumentos. Si solamente tienes tres, utiliza tres. Si tienes dos, utiliza dos. Es solamente para que tengas mayores posibilidades. Entonces, lo que vas a poner en cada uno de los recuadros es algún dato duro que te sirva para hacer relevante ese argumento en particular. Por ejemplo, en mi argumento 1 dice, Según la American Society of Clinical Oncology, la primera causa de muerte entre las mujeres en América Latina es el cáncer de mama. Es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres estadounidenses después del cáncer de pulmón. Para mi segundo argumento, elegí esta estadística. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. Esto quiere decir que de cada 11 mujeres que conoces, tú o alguna de ellas podría desarrollar esta enfermedad. Ahora, ¿te acuerdas que en el primer avance, cuando anoto una de las anécdotas que quiero utilizar como un recurso del ETOS, hablo sobre este dato de las 12 mujeres que me dio una instructora? ¿Correcto? Bueno, pues aquí se va resolviendo. Aquí es en donde estoy desplegando y profundizando de qué se trata este dato. En el tercer argumento estoy utilizando esta estadística. De acuerdo a la OMS, algunos factores aumentan el riesgo de padecer esa enfermedad, como son la obesidad, el consumo perjudicial de alcohol, los antecedentes familiares de cáncer de mama, el historial de exposición a radiación, el historial reproductivo, el consumo de tabaco y la terapia hormonal posterior a la menopausa. Y en mi cuarto argumento utilicé esta estadística que dice que el tratamiento del cáncer de mama puede ser sumamente eficaz con probabilidades de supervivencia del 90% o más altas únicamente cuando la enfermedad se detecta de forma temprana. Ahorita aquí tenemos los datos aislados. Ya después veremos cómo los vamos a ir acomodando. Por eso es que más abajo vas a encontrar un espacio en donde vas a ver las figuras narrativas que vimos en las clases, las más comunes para que te acuerdes de ellas y las tengas como referencia. Y del lado derecho vas a encontrar los recuadros para que tú puedas ir llenándolo de acuerdo a tu objetivo y a tu proyecto. Está entonces la figura narrativa elegida, en este caso problema, específico, general, solución, etapas de desarrollo, lo vimos en la clase, ¿te acuerdas? Y después el tema a desarrollar en cada una de ellas. Entonces ahí tú puedes verlo con profundidad y detenimiento para que puedas analizar qué anoté en cada una. Y listo, tienes tu avance 2.